No, pero realmente, o sea, yo sinceramente quiero aclarar esto, ya que estamos aclarando cosas, veo que Patricia es una mujer muy franca, muy directa, ahora que la conozco un poco más, y bueno, esa fue una reacción normal, o sea, si bien... Bueno, mira, no, déjame interrumpirte. Si bien es cierto, yo reaccioné, y es como tú dices, yo tengo que aprender de una u otra forma a ver cómo me manejo mejor. Es no dejarme llevar por el impulso. Ok, yo asumo que mi carácter es un poco fuerte, y que debo a lo mejor trabajar en eso, no significa que voy a dejar que nadie se me siente encima, ojo. Gracias, y disculpa, y disculpa también por haberme dejado llevar por el impulso, porque últimamente no lo dijiste tú, lo dijo tu amigo, y se propagó lo que sea, como haya pasado, salud. Pero la verdad, sinceramente, si a mí me hubiesen llenado la cabeza también, como te pasó con papilla que te llenó la cabeza, hubiese reaccionado exactamente igual, así que está todo bien. Me siento bien haber arreglado las cosas con Patricia, es preferible, y además que haga con su cuerpo lo que quiera, y si quiere ser prostituta, que cobre, totale su cuerpo. Yo no le llené la cabeza, 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 escale, tírate. ¿Qué es el vuelo? No, el vuelo bello. Oye, qué bello ese sitio donde estabas, Mimi. No, mi amor, ese es lo más bello del mundo, Costa Rica, me quiero ir a vivir para allá. Cindy, ¿Cindy está aquí? Sí, está ahí. ¡Cindy! ¡Mami! ¿Vas a subir o quieres algo? No, no quiero subir, quiero contar, quiero tomarme un vino, quiero hablar. Voy. ¡Ay, mami, te extrañamos! Qué felicidad estar en mi casa, con mi familia. Qué divino es tener una familia y poder comentarles todos los horrores que me hicieron estas mujeres en Costa Rica. ¿Cómo te terminó? Sí, amor, siéntate ya, que te quiero contar todo. ¿Qué fue lo que pasó, Mimi? ¿Cómo te terminó? No entendí realmente cuál fue el rollo. Bueno, nada, primero lo bello, salud, mi amor. Primero lo bellísimo del sitio. Ajá. ¿Sabes lo bello? Las fotos son increíbles. No, no, lo bello y los carritos, manejé carritos de eso y todo. ¿De qué? Eso que no se necesitan título ni... Sí. Y bueno, nada, estaba paseando lo más feliz con mi carrito, todos los campos, todos libres. Empezó el problema con... ¿Vamos a cenar en la noche? Nada, seguí con el rollo de Scarlett, Luis. Ay, ¿qué la di? Ya me me... Sí, bueno, sí, seguí porque eso me retumó la cabeza y todo. Pero, Mimi. Bueno, nada, yo me tomé unos tragos y le dije... ¿Qué le dijiste? Bueno, que Luis no se me ponga ahora con esa carita preocupado por Scarlett. Aquí la mujer del soy yo. O sea, agarré y le dije que... Que ella sí se había tenido la cosa contigo, que en el baño, que no sé qué qué. Volvió otra vez con el show. Pero, ¿qué vas, mía? Y le fui a decir que... Pero... Déjame contarte, le fui a agarrar a Scarlett y me dice... ¡No me toques! Y se para de la mesa. Se acuerda el odio que lleva por dentro. El venchador... Vamos a cerrar el capítulo de Scarlett, de verdad. Porque no tiene... Pero déjame contarte. Agarró... Ya va, pero espérate un segundo. No quiero saber más detalles del plito con Scarlett. Primero que nada, porque... Por favor, Mimi. Por favor. Bueno, ya Scarlett me reconoció que eso no era verdad. Y para mi salud mental, mi amor, es mejor echarle tierra a eso. Y olvidarme de eso. ¿Pero qué fue lo que pasó que te hizo Benite? El gran día. ¿Más grande todavía? Ajá. Me voy, estoy... Vamos al desayuno en la casa de ella. Teníamos dos casas. La casa donde está Patricia y... Este... Carly y... Y Lucy. Y estamos comiendo lo más chévere. Y yo me paro a ayudar a Lucy, como corresponde, ayudarla. Y de repente, que a ella le va mucha pena lo que yo estoy pasando. Y yo, ¿qué estoy pasando? Imagino que lo de mi país y eso. Me dice, no, que todo lo que tú has armado, toda esa cosa falsa de lo de Scarlett con tu marido, todo es un parapeto. Porque tu marido es... Porque tu marido es gay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!